Bueno y la serie del Caribe concluyó en San Juan, Puerto Rico con una histórica victoria del equipo de Pinar del Río que con el refuerzo más bien parecía un equipo Cuba. Los detalles a continuación con nuestro colega y enviado especial Bobby Salamanca Jr. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Este domingo se jugó la final de la serie del Caribe donde el equipo cubano enfrentó a México y lo hizo con el respaldo de esta fanaticada. Vamos a ver lo acontecido aquí en el estadio Irán-Birthor de la capital puertorriqueña. Cuba llegaba al partido final tras eliminar en semifinales al invicto equipo de Venezuela. Lo hizo con una sonada actuación ofensiva de Frederic Cepeda. Batió de 5-4 con 5 impulsadas. Y en la misma primera entrada el espirituano siguió al ataque con su madero. Conectó este picheo del zurdo Anthony Vásquez. Fue la pelota hasta los cortos del right center field. Desde segunda, Julius Kigurriel anotaba la primera carrera del partido. Cuba se iba arriba por 1-0. En el segundo acto los vegueros fueron por más. Con un out y corredores en primera y segunda, el antesalista Luis Yandel Laó ligó sencillo al campo central. William Saavedra llegaba al plato desde la intermedia y Cuba tomaba ventaja de 2-0. En los momentos la lluvia cayó sobre el parque Irán-Birthor. El abridor cubano Jopani Torres estuvo colgando ceros hasta el quinto acto. Joy Menezes le abrió la entrada con batazo por todo el campo central. Doblete por regla. Tres turnos más tarde, Walter Ibarra pegó sencillo al derecho para romper la blanqueada de Torres. México descontaba con su primera carrera del partido. El derecho vuelta bajero lanzó seis capítulos con cinco ponches. Solo le batearon dos hits. Cuba decidió la partida en la octava entrada. Julius Kigurriel le hizo swing grande a un picheo del derecho. Juan Delgadillo, un bambinazo solitario sobre todo el campo izquierdo. La tercera carrera del equipo cubano. Los fanáticos explotaron de alegría en las gradas con el batazo del número 10 cubano. México llegó a descontar otra más en la parte baja del octavo. Pero en el noveno el taponero Héctor Mendoza dio el escondo. Cerró abanicando a Ibarra para el out 27 del partido. Y los regueros de Pinar del Río vencieron tres carreras por dos. El parque Irán-Bethon estalló en una celebración para la historia. Cuba ganaba así su primera serie del Caribe en 55 años. Tuviste un final de película en la serie del Caribe. Cuéntame cómo te sientes. ¿Qué estás viviendo? No, 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 una alegría inmensa. Creo que de verdad que estaban esperando este momento hace rato. No tuvimos una primera buena ronda. Estuvimos a punto de no clasificar. Era un golpe muy duro para Cuba, ¿no? De no clasificar. Pero bueno, nos llamamos a reflexión. Tuvimos a hacer el trabajo. Y aquí lo ven, en lo que quedamos en el final. Creo que un saludo en realidad a todo el pueblo de Cuba y a los muchachos en general que se lo ganaron. Comenzaron la serie abajo, pero después demostraron ser un gran equipo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué estás viviendo ahora mismo? Creo que es una emoción muy grande. Los muchachos vinieron de menos a más. Hicimos todos los ajustes pertinentes. Fuimos adaptando la competencia. O sea, una competencia a un nivel muy alto. Y creo que todo salió como teníamos pronosticado. Frederick Cepeda fue seleccionado jugador más valioso del certamen. Se llevó 32 votos de 36 posibles tras batear 8 hits en 17 turnos con 7 impulsadas. En total, 4 cubanos quedaron incluidos en el equipo todos estrellas del certamen. Iba haciendo todo en los deportes. Cuba finalmente conquistó la serie del Caribe. Ahora regresamos con más de Antena Live.